Ellos resolvieron su problema, ellos hicieron su diligencia y eso está bien. Muchas cosas están pasando. En el mundo. Sí, en el mundo, como por ejemplo el gran logro de Israel, una nación que desde los tiempos, desde que tenemos uso de razón, Israel ha sido una nación emblemática. Ya hoy en día es el primer país donde no es necesario utilizar la mascarilla. Y esto deja mucho que decir por este tema del COVID que nos ha molestado a nosotros durante ya todo un año. Y de una forma u otra, cada uno hemos ido enfermándonos, ya amigos, familiares. Y saber que un país ya completamente está libre, que no tiene que utilizar mascarilla, decidido no utilizar mascarilla, pues bien. Aplauso para ellos. Por completo. No sé cómo lo están haciendo. Felicidades. Pero tú sabes algo, que Israel fue uno de los primeros que salió la vacuna. Ángel Guzmán, Ángel Guzmán. Era de tres pies y desmonta el letrero que dice que dan tickets mañana temprano y lo guarden en su vehículo y cuando él se va a volver lo pone. Es un ciudadano honrado. Mira ahora, el país de ellos no es necesario utilizar mascarilla. Ellos resolvieron su problema. Ya lo vi. Ellos hicieron su diligencia y eso está bien. Claro. ¿Sí o no? Ahora sí. Mira, ahí está el gringo que era parte de la patronal y no pudo llegar, pero también está el patrón Warling. Mira, es lo que Warling dice, que ya la mascarilla solo se utiliza para saludar. J.R. Music, saludos al equipo de Típico G. Gracias, hermano. Un abrazo para ti. Estamos hablando de Israel, señores. Ya en Israel no se va a utilizar mascarilla. Ya. Normal. Yo creo que van a haber más. Poco a poco, claro. Sí, más ciudades, más países a donde van a tomar eso también en cuenta. Eso es bueno. Así que si la cosa está así, DJ Relámpago, dice que ya está vacunado. Ya. Y él está vacunado ya. Mira, acá, la gente que se vacuna puede irse ya, está libre de pecado. No hay problema. No. No. Porque he visto que está punchado, visto que lo puncharon. ¿A mí? Sí, sí. Sí, pero eso no... ¿Estás libre de pecado? No, nunca. Ah. Hay que ser un poquito más... Yo diría, ¿cuál es la palabra? Uno tiene que ser un poquito... Búscala en Google, no sé. No, no. You have to be a big... You have to be careful. Just because you have... You have been vaccinated, that doesn't mean that you're free of being infected. Right. Tú sabes, todavía, todavía el riesgo es más bajo, pero olvídese de mi producción. Gracias. Entonces, el punto es que uno tiene que tener eso en cuenta. Sí, hay una alta probabilidad de que si tú te infectas teniendo la vacuna ya, no infecte al otro. Eso es bueno. Pero no quiere decir que a ti te salve de no ser infectado. ¿Tú entendiste eso, Kari? No. Ya. No, tú no eres un portador. Un portador. Portador, exacto. O sea, tú eres portador sano. Portador sano es una persona que no transmite el virus. Exacto, exacto. En caso de que te dé. En caso de que te dé el virus, tú no lo puedes transmitir. Sí, hay que... Eso es lo que la vacuna hace. Hay que... Pero todo depende del trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en la rama de médico. O sea, tengo que vacunarme sí o sí debido a mi negocio. Entonces, tengo que hacerlo porque yo no sé lo que el otro esté haciendo con su vida cuando venga a ver al dentista o cuando venga a ver al doctor. Jeffrey mío. Y así por el estilo. Entonces, hay que cuidarse. Simplemente. ¿Y cuánto dura esa vacuna? ¿Qué está costando un diente, Vito? Escúchame el tema de la vacuna. Porque está mellao. ¿Qué? Pero... Para saber. Pero más o menos, ¿qué diente? Un ejemplo. ¡Oh! Porque tú sabes que tú te puedes hacer una carilla, te puedes hacer una corona, te puede hacer un implante. Todo eso tiene... Estoy pensando que se le romper un diente a la gente. Y tú sabes que todo el que la hace la paga. ¿Tú entiendes? Cuando tú rompes un diente... ¡Ah, Jeffrey! Sí. Cuando tú rompes un diente... Tú sabes que puede contar conmigo cualquier cosa. No, ya, yo entiendo. Sí. Hay que hacer la pieza de arriba, de enfrente. Viejo, tú sabes que el que hace la cosa mal no avanza. Entonces, hay que hacerla bien. Sí o sí. J.R. manda un DM a Típico Head. Aquí está una persona haciendo una pregunta cómo no hace llegar un tema tan fácil que es. Claro. Hacernos llegar cualquier cosa. Es muy fácil. Respóndele ahí, mis cariores. A ver, lea ese mensaje. ¿Qué es lo que dice? La gente de YouTube. Vamos a compartir el show. Ángel Guzmán con nosotros. Un abrazo para ti, hermano. Ya saludé mucha gente. Saludamos a Omar Valdés, que también está con nosotros. Y nuestra gente que está conectada desde Bávaro. Gracias por la sintonía. Víctor Jr., un abrazo para ti, mi hermano. Miren, vamos a entrar en materia. Ya sabemos que no hay que utilizar macarilla en Israel. Múdense para Israel.